¿Qué es la última actualización que nosotros les hemos emitido casi a mitad de mañana apunta a esto, a decir que estamos frente a un típico temporal que tiene estas características, que va a precipitar durante mucho tiempo, pero con no mucha cantidad, por lo tanto hay que estar a la espera del ingreso de un frente de viento sur para que despeje, esto se puede estar dando en la jornada del día jueves y el domingo o lunes podría estar entrando otro frente que genere inestabilidad y precipitaciones. Lo que se generó hasta el momento, hemos estado recorriendo todo lo que es el río en nuestro égido, no se verifica ni velocidad, ni volumen importante como para que pueda generar erosión o impacto de manera dañina en las costas o en los márgenes, los sistemas de defensa están respondiendo de manera óptima, así que el mensaje a la población es este, estamos frente a una situación de un temporal con mucho tiempo de caída de lluvia que va a caer, va a parar, va a caer, va a parar, pero que no hay posibilidad de que lo que se pueda colectar por arroyos y ríos en las nacientes que aportan a nuestra cuenca puedan generar velocidad o volumen de agua que pueda generar daño. El mensaje es entonces tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, estamos, repito, estamos frente a un temporal, no son tormentas que puedan generar precipitaciones bruscas o de alto milimetraje en poco tiempo, así que hay que estar a la espera de que esto, el clima mejore, va a haber una ventana de dos días el fin de semana y entre domingo y lunes podrá entrar otro frente de inestabilidad. Gracias. 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 Gracias.